reaccionar ahora a la pelea de jagger contra momo ya la pelea de momo contra virus o virus contra momo una pelea que terminó en controversia yo creo que fue la que más polémica tuvo virus le lleva meses de ventaja este momo con el virus del año pasado era otra cosa seguramente sí vamos a reaccionar a ellos dos como lo he visto yo como han sido las relaciones en twitter he visto un comentario de twitter en momo pues que la gente dice que vamos está llorando vamos a analizarlo todo bien y vamos a intentar dar lo que viene a ser dar un punto de vista distinto y para que sepáis también que cuando terminas una pelea polémica estás caliente y muchas veces pues las cosas no las haces por mal pero bueno a lo que vamos vamos a la guerra a ver qué nos dice beca leonard cuando momo llevó a virus al rincón esos martillos que soltó momo de no ser por los cortes hubiese sido hermosos ya es que yo te digo ya te digo que momo tiene una pegada que tiene que pintar ser descomunal y vamos allá tenemos un invitado más para este tenemos aquí un nuevo comentarista tenemos alberte aquí acompañados un combate que está muy caliente lo vimos ayer este combate como la peleadora menos favorita claramente se lo ha currado y el aplauso de todos y el primero también fue igualado alberte el carlás purcito uff ahí los jueces han tenido tilar muy fino para darle la victoria pero yo creo que vale como lo veo yo este combate antes de empezar y como lo veía yo yo me imaginaba un a un virus que no le iba a dejar entrar dejar entrar en la guardia manejando su distancia y siempre intentando moverse para que no le entrara como va a ser la pelea pues la vamos a ver ahora todos juntos y es al cabo se llama de expulsito le acabo dando la victoria era casi alberto un combate de empate el primero es sí pero empate es muy difícil que se se hace a tres rounds obviamente puntuando 10 9 uno tenía que ganar y ganó expulsito creo que es justo este es muy difícil de prever no me lo puedo creer como ha salido el argentino tiene pino mordiendo ahora parece que se tranquiliza un poco diferencia de tamaño importante mucho más alto virus en este combate aquí ahora mismo tanteándose con el jab desde luego no se van a poder muy buenos esos desplazamientos de virus para atrás y la verdad que esperemos que haya también el trabajo de salvador del árbitro para separarles y esto se pone muy caliente como ese ya me cago en la puta los primeros golpes que ya han empezado a leer sí ahí vemos el pantalón la izquierda la izquierda de virus virus ataca virus es muy fuerte virus es muy fuerte cuenta atrás cuenta atrás atención muy pronto no resta puntos no resta puntos pero por supuesto le pone por delante en el combate recordemos que virus es zurdo pero pelea uuuh que pega uuuh pero que martillos tiene mogo mira uuuh es que uuuh se engancha se tiene que poner delante salvador que está pasando en rebel virus está siendo muy superior está siendo mucho más rápido le está acertando le está pasando detrás de la guardia y le está dando todas cuidado porque parece que está sacrando de la nariz momo después de uno de los venga va vamos a la guerra señores esto no es una cuenta esto es un parón técnico para quitar la sangre pero no es una cuenta se las está llevando muy fuerte se ha salido increíble virus en el principio virus tiene una izquierda increíble recordad que es zurdo entonces su mano buena es el jab de izquierda que está tirando vamos ahí el abrazo es bueno está siendo muy veloz y le está conectando a momo vemos como momo está sangrando y lo está pasando mal ahora mismo da absoluto pánico virus Reven es fuerte es ágil está dominando este primer asalto uuuh y se lo piensan se lo piensan mira 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 ahí en la esquina la pelea ha cambiado completamente y ahora va a venir una cuenta para virus impresionante se calentó se calentó se calentó el tigre de ciudad de plata pero parece que ha habido un golpe que no le ha gustado a salvador se le indica si albert a momo puede ser que le haya dado un golpe por detrás de la nuca no me he fijado pero fíjate como ha cambiado la pelea en solo dos minutos de un lado para otro el público que lo va con el momo que pedazo de velada del año amigos y amigas estamos disfrutando Reven queda poco para finalizar el primer asalto otro 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 momo tiene que tener cuidado con ese jab si consigue esquivar el gol y entrar en la corta distancia puede ganar si no lo tiene muy complicado bu 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 vaya andeada de golpes cuidado porque salvador va a hacer otra cuenta por cierto una cosa que quiero deciros del boxeo amateur que en el boxeo amateur una vez que llegues a tres cuentas bueno al menos por lo que yo siempre veo te para la pelea o sea lleva ahí dos con esto pero ya es la segunda y creo que el virus se ha llevado una lo hemos dicho esta pelea es muy difícil que acabe muy agresivos muy fuertes boxean bien que son más de 80 venga 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 ya vamos a poner ya es que ya después de esto lo que hicieron ya no dio tiempo a más así que ahí estamos segundo asalto amigos y amigas que auténtica barbaridad lo que estamos viviendo momo que también sale agresivo en este segundo asalto mira ahí yo siento que le faltó más movimiento de cadera momo de cintura para moverse pero bueno lo de siempre es lo que digo lo abraza le pone el peso encima para que se canse más momo claro tú sabes que el cansancio es muy importante el cardio en una pelea que está tan exageradamente agresiva el cardio es muy importante y se va a notar al final del segundo y en el tercero la gente ahora va con momo quiere alentar un poquito al streamer argentino que hoy está ante un día muy especial para él ha salido con duki reven ha salido cantando con duki al rinke seguro que es un día que no puedo olvidar el público también se quiere acordar de virus a pesar de que quizás de momento reven ha ganado el primer asalto vamos a ver cómo consigue afrontar estos minutos momo con la distancia que tiene momo lo tiene complicado porque virus es mucho más largo es más alto tiene más alcance momo tiene que conseguir llegar a ese cuerpo a cuerpo a momo le interesa lo que dice reven llegar a estar muy pegado uff es segundo 2 uff mira mira es que mira con que malicia pega momo uff tiene que parar al toro le está diciendo algo le está diciendo algo el toro de ciudad de plata reven madre mía menudo asalto vamos venga vamos a por más vamos allá no puede de momento es que dos veces le ha remontado dos veces iba claramente por detrás y dos veces momo ha vuelto a levantarse al ver que virus de momento no ha ganado claramente se reengancha la pelea momo de momento efectivamente cualquier cosa puede pasar es muy difícil de prever como decíamos son golpes muy fuertes son personas que pesan uff 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 uy 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 muy bien ahí si momo te pone contra las cuerdas ya sabes lo que viene tú te calles yo se diga eso es lo que viene la cosa está clara en la distancia virus va a seguir ganando en la distancia corta momo es claramente cuando está más cómodo ahí va a estar la pelea al ver el segundo asalto es para momo el segundo asalto está muy igualado puede caer para momo si podría ser un 1-1 de momento para mi sorpresa si ha parado salva creo que ahí están parando por la nariz de momo porque la está mirando el referee si bueno ahí termina el asalto pim pam no se que se cuentan se cuenta que aquí la vida y venimos al tercer asalto por el momento el primer asalto se lo daría a virus y yo el segundo se lo daría al momo vamos allá es el mini peca es el mini peca es el mini peca esto va a ser una locura os lo aseguro pedazo de combate revén tercer y último asalto momo hay el abrazo el abrazo deportivo pero le dice salva que todavía no ha acabado este asalto lo puede decidir todo Iván si vamos a ver como sale van a venir mirar es que mirar es que dios dios es que a ver Sebastián cada uno ve lo que cada uno ve una cosa distinta tú ves por ejemplo que se lo da a virus yo veo que se lo da a momo también a él igual que el primero vi que se lo dieron a virus al final cada uno tiene su punto de vista y lo ve de distintas formas la pelea es increíble puede ser la mejor de todas las dos ediciones me parece una barbaridad que velada estamos teniendo la velada es increíble pero esta pelea está tocando techo esto me recuerda a un virus incluso mejor que barbaridad que barbaridad la gente ahora va con virus la gente quiere animar al streamer español momo que le quiere llevar a la esquina momo que le quiere llevar muy bueno ese ese upper con derecha de virus muy bonito muy bonito creo que te equivocas sebastián con ese tema ahora hablamos ahora hablamos no te preocupes de ir con todo ahí no tiene nada que hacer ahí está lo tiene muy difícil ha de pegarse a él en la distancia lo tiene muy difícil fíjate que lo que está diciendo virus es no me ha tocado no me ha tocado yo creo que ahí es sí aquí creo que es ya el momento donde le para la pelea al momo sí ahí le para la pelea a momo y nada y eso creo que por el RCC sí le dieron la victoria a virus y bueno yo a ver ahora yo más bien quería hablar este tema de la polémica de la pelea de virus contra momo primero te respondo sebastián ya sabes que sin problema ninguno te respondo yo iba con virus que lo sepas yo quería que ganara a virus aunque me diera la entrevista a momo como siempre digo yo voy con los míos yo le di solamente la segunda porque vi un poquito ligeramente mejor a momo en el segundo asalto al igual que vi mejor a virus y para mí el tercer asalto está muy igualado de todas formas ya te digo no es por el tema de la entrevista cada uno te da sí o no y qué no es por eso yo ya te digo yo estoy contento de que gana la virus o sea no tengo problema en reconocerlo no sé pero bueno que siempre prefiero que se termine esto a los puntos y que los dos se vayan bien para casa y ya está punto final igualados tú ves una cosa yo veo otro no vamos es imposible que veamos lo mismo porque a lo mejor hay sabéis por qué hay diferencias y a mí me gusta debatir estos temas porque el mero hecho de que haya estemos hablando de esto es que el combate ha sido muy igualado porque esta pelea por ejemplo cada salto se decidió por uno o dos golpes es eso es que de todas las personas que han opinado eres el único que dice que el segundo es de momo pero bueno pues porque yo lo veo yo lo veo de otra manera tío o sea al final cada uno lo ve a su manera una cuestión la pregunta perdona en el boxeo profesional el que te frena el sangrado o los cortes se pudiera haber seguido sí sí que se pudiera haber seguido si se frena el sangrado sí que se puede seguir aunque también después tiene que pasar el médico también por si ve que si ven algo raro en la nariz sí que se lo pueden llegar a parar al final en exhibiciones no van a arriesgar la salud de la gente y virus con uno que no cubría a ver el tema del casco el tema del casco yo ya te digo de cada velada se aprende y para la próxima vez lo que hay que hacer es hablar con Everlast que les envíen cascos a todos exactamente igual de un color blanco un color negro y punto yo ahí no voy a opinar yo ahí no voy a opinar yo ahí no voy a opinar porque el problema el problema la culpa no es de virus ni de los entrenadores aquí el tema es que le dejaron a cada uno poner el casco que quisieran y al final momo puso el de leone porque es el que le sponsoriza y virus puso lo de la otra marca porque a lo mejor es el que le sponsoriza así que al final lo que hay que hacer es que la próxima vez sea Everlast sea Cleto Reyes sea quien sea que le digan pues tráeme cascos para cada uno de los peleadores y ya está y es cada uno con ese prototipo y punto y ya veréis como este follo no se arma pero de esto hay que aprender de este gobierno en técnica ni de coña ganaría momo no 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 Saruto en técnica virus en técnica virus es mucho mejor que momo vamos momo si ganaba es por contundencia por cantidad de golpes etcétera etcétera conectados pero al final virus en técnica le ganó o sea en técnica le ganó boxeo si 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 pero yo que se yo el segundo yo el segundo asalto no voy a cambiar mi idea sabéis yo creo que no no es bueno tampoco yo no voy a cambiar mi idea yo vi un par de golpes mejor conectados y ya está no pasa nada estaría bueno a ver momo ya había dicho que en sparring siempre se agrava de la nariz debió prevenirlo llevando un tapón si a ver yo ahí si que ahí tienen que prevenir todo pero yo son cosas que no sabes si van a pasar si no ahí tienes razón sebastián buen punto de vista si señor él él ya no podremos saber porque en ese minuto podría haber pegado tres o cuatro claros a ver yo en la última y esto si que lo digo en serio en el último round vi mejor a momo vi mejor a momo pero pero eso si hay un hay un golpe en concreto de virus que me encantó que fue el upper y después con la derecha tremendo golpe tremendo golpe sinceramente yo creo que yo no sé como momo no cayó sinceramente sinceramente con la cantidad de golpes duros que se come aparte virus que es una viga y es fuertísimo por detener la pelea va a ser virus porque creo que ya tenía los otros dos asaltos ganados vale correcto el médico de la esquina de momo fue quien la paró no fue el médico de la velada no sé pregunto pregunto la sangre es una limitación importante si no puedes pararlo odio que te pueden dar la pelea ya ya bueno vamos a dejar aquí el tema el tema de momo entiendo entiendo perfectamente que cada uno va a ver una cosa distinta sí que es cierto y os doy la razón que muchos golpes de momo fueron conectados en la guardia sí que os la doy pero yo sigo diciendo que para mí para mi forma de verlo para mí el segundo asalto lo ganó lo ganó momo que no es así que para para mucha gente el segundo asalto lo pudo ganar virus ya está no pasa nada jajaja jesu virus está listo para la revancha con jager hombre estaría bien yo creo que si los dos se preparan y entrenan a partir de todo este año para la pelea yo creo que van a dar muy buena pelea porque están los dos al mismo nivel recordar que como ganó virus la última como perdió virus la pelea fue muy igualada ojalá saquen los puntuajes de los jueces hasta que se paró el combate estaría bueno bueno pues aquí terminamos con la pelea esta y vamos a ir a la siguiente vale vamos a ir a la siguiente no sé sé que el médico estaba en la esquina creo que si era el de la velada yo creo que era el de la velada yo creo que es el médico de la velada y después cada uno lleva a su lleva al entrenador y el que va que va el tal vamos a hablar ahora por cierto entonces vamos a ir vamos a ir